18 años. Parece que fue ayer que inició este sueño. Durante este tiempo nos hemos dedicado a trabajar por nuestros estudiantes. Con un gran equipo, innovamos todos los días para ofrecerte una educación de calidad, acorde con los últimos avances en la estética. Nos sentimos orgullosos de nuestros egresados y de cada uno de nuestros estudiantes. Sus logros son nuestro mejor reconocimiento. 18 años durante los cuales hemos aprendido que los grandes sueños se construyen día a día con dedicación y que para lograr la excelencia hay que perseverar en nuestros propósitos. Este es un gran día para celebrar, para compartir y para seguir construyendo esta gran historia. ¡Felicitaciones! Todos somos parte de esta gran familia Aesthetic Glass. Nos sentimos felices y honrados de pertenecer a ella. Bienvenidos al futuro de la estética.